Para ellas simplemente no existen horarios. Trabajan de día, noche y hasta de media tarde. El comercio sexual en Chile es una realidad. Sin embargo, la muerte de la colombiana Jenny Ramos en la comuna de Providencia dejó al descubierto la compleja y triste situación de algunas extranjeras que llegan a nuestro país en busca de mejores oportunidades. Justamente en este caso no tenemos todos los antecedentes, pero sí sabemos que hay mafias en nuestro país que trafican con mujeres para el tráfico sexual. En los últimos años Chile aumentó el número de inmigrantes debido especialmente a la seguridad y estabilidad que proyecta nuestro país hacia el mundo. Sin embargo, muchas mujeres que llegan a nuestro país al no poder encontrar un trabajo con buenas remuneraciones ven en el comercio sexual una salida fácil a sus problemas económicos. Pero ellas sí tienen la presión porque iniciaron una experiencia migratoria a poder enviar remesas a su país de origen. Muchas mujeres dejan hijos, dejan otros miembros de su familia, tienen deudas que contrayeron para hacer este viaje y ellas necesitan generar ingresos. Esta presión es la que las obliga a permanecer de forma ilegal, pero además del comercio sexual existen otros aspectos. También un tema cultural chileno donde la mujer mulata y la mujer negra se sobresexualiza, si querés, dentro del imaginario local chileno. Aquí no hay una mujer sola que quiso ejercer esto, seguramente una mujer que buscó muchas oportunidades, que buscó muchas cosas, que quiso hacer muchas cosas y no lo pudo hacer y termina a veces llegando a estos temas. En muchos casos se trata de vulnerabilidad, pero mientras no existe un trato sin discriminaciones, será cada vez más difícil frenar el aumento del comercio sexual de las inmigrantes.